Bueno, seguimos acá entonces en la casa de Hugo, solo que hay cositas que a veces perjudican y creo que hay serios problemas acá, entre doña Maribel y Evelyn, entonces yo la verdad no vivo acá, no soy de acá, simplemente nos conocemos porque vengo y tratamos de apoyarles, como siempre lo hacemos, hasta ahí, ya nada más nosotros no conocemos si ella tiene problemas anteriores o de ahorita, lo que sí sabemos que hice que no se puede poner la luz, y yo estoy pensando sobre poner un contador acá y ustedes me cuentan que no se puede. No, no se puede porque el terreno está como en rojo, diga usted. ¿Pero qué significa eso del rojo? Que está como manchado, diga usted. O sea que si uno va a la empresa eléctrica a hacer la solicitud para que le pongan su contador, no lo van a aceptar. No, no se puede. Y ahora qué vamos a hacer? Comprar un motor. Ay Dios mío. Bueno, en realidad vamos a ver en qué quedamos, pero yo voy a cumplir con hacer la instalación, porque a eso, ya se habló con el muchacho, pues se va a hacer la instalación, y de ahí pues ustedes me dicen cuál es el siguiente paso a seguir, pero según entiendo en otras palabras que están robando luz. Sí, aquí sí, como cabal, ahí donde está el coste, y en el terreno de ella pues, y ella tiene luz directa, igual en mi otra tira también tiene luz directa. Y ahorita que iban a ir a bajar para que se me pusieran a mí también directa, ya nos dejó. No, lo correcto sería poner un contador, ¿verdad? Para no estar uno robando energía, pues. Pero si dicen ustedes que no se puede porque en el área no, no, no les vienen a poner un contador, entonces, ¿qué podemos hacer? Nos quedamos como que no hayamos hecho nada, ¿verdad? Bueno, quizás, vamos a ver qué solución le damos a esto en adelante, pero si yo pensaba de que ya mañana usted tuviera su luz, ¿verdad? Haciéndolo así, pero si no se puede, no sé cuántos días nos va a llevar eso, lo espera. Bueno, y ahora cuando instalemos para tu casa. Este, ahí mi mamá me da luz. Tu mamá sí tiene contador, ¿verdad? No, tampoco. Como uno tiene es que por lo mismo, es que realmente cuando uno la va a solicitar, porque yo hace tres años fui, la fuimos a solicitar con mi mujer, vinieron a ver en dónde lo queríamos, y como ahí aparece el número de serie, el número de lote hacia donde uno quiere su luz, entonces apareció, como en general, está manchado, aquí puede que quedara un mal. Pero no fueron ustedes los que entran, ¿verdad? No, no fue, no fuimos nosotros, y si yo menciono nombres, después son más problemas, y yo problemas no quiero, y realmente fue, como donde mancharon, está aquí, digamos, el mismo terreno, ¿verdad? Entonces, le fuimos a pedir permiso, que nos hiciera el favor de darnos permiso para poder bajar la luz. Así es como mi mamá tiene luz y mi mamá me comparte a mí. Pero de igual manera, como decía, uno tiene que hablar, porque un ejemplo, si ella hubiera hablado con mi mamá, quizás mi mamá le hubiera dado, si mira, ahorita ahí está agarrando ella para que se hicieran los trabajos acá, pero como ella no habla. No sé cómo estarán ellos también, sería cuestión de dar la respuesta mañana, va a hablar con ella hoy en la noche, que venga al trabajo. Sí, solo sabrán va usted y cómo. Sí, porque, bueno, sería la forma más rápida, y más fácil, porque si no de nada sirve que vamos a hacer la instalación, y si no se puede instalar, no se puede comprar o pedir un contador porque no lo ponen, entonces por gusto va a ser todo esto, el gasto va a ser de por gusto. Al menos aquí la solución es de que usted hable con su tía, con la mamá tuya, pero dependiendo qué relación llevan ustedes también con ella, o ir a volver, o ir a volver, o ir a pedir permiso. No, y como dijo ya es cierto, había llegado a hablar con él, porque fue él, y él pensó que era de no ser, ¿por qué? Ahí sí que era. Ahí, por eso fue que se ilustró. Sí. Me parece que usted tuvo parte, por tanto, señor. Usted tenía que ir a hablar con doña Maribel, siempre está pasando lo mismo de la vez pasada. Decirle que ella dame permiso para poner mi luz, ¿eh? Sí, fue. Es cuestión de que ella vuelva a intentar de ir a hablar con ella, ¿ok? Ahí sí que todos somos personas y cometemos errores. Todos cometemos errores. Nadie tiene metida en supleo, pero yo quiero... Y si ya ella cambia, dice de que ya no, definitivamente, pues hay que buscar otras opciones, como usted dijo. No, o hablando con ella, si hay que pagar alguna cuota, pues podemos también. Yo lo que quiero es buscarle el lado este y dejarle su casita instalada. Pero, sí, en realidad me da tristeza esto, porque a medida que van pasando los días, salgan estos problemas. Cuando empecé a venir acá, todo era bonito, pero últimamente, como que me da tristeza saber esto. Porque en el caso de doña Maribel, se le ha apoyado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces yo pienso que no sería de que ella venga a decir, no, no se puede. O incluso la palabra que utilizó ahí, ella dice, todos mis sobrinos me tratan como quieren. Ella está diciendo lo que quizás nosotros le hemos hecho, pero lo que ella nos hace a nosotros. Pero, ¿quién va a querer decir? Yo lo hice o yo le dije. Yo, porque no quiero, como le dijera yo, aumentar más los problemas, no le dije nada. Porque ella solo viene a decirlo. Quizás uno le dice, porque es la verdad. Y cuando usted dijo, yo hablo la verdad. Y cuando tengo algo que decir, lo digo enfrente para que se aclaren las cosas. Pero, ¿para qué vamos a hacerle más problemas? Más, ¿qué hacemos? Vaya, vaya a ver cómo es. Es que mire, poña Maribel. Le habla, le habla. Es que no hay que pelear, hay que ir echando la paz. Es que no, vos no vas ahí con cara bravo, de asignar. Cara contenta. No, el chavo hay que buscarlo por el lado, amable. Amable, él tiene que... Todos cometemos errores en la vida, todos. Y todos serían perdonados. Es que mire, poña, me gustaría dejarla mejor desde allá. Sí, es mejor. Más seguro. Y usted va a tener sus los propios, no va a tener problemas. Gano, yo todavía la he invitado aquí. Andá, por ahí como dijo ella. ¿Por qué no guste boca hablar conmigo? Porque supongamos de que la mano de Hugo no vaya a querer echarle la mano, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo ya fui con ella, pero ella dijo que no se podía. Pero, 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 pero lo que pasa es que ella no sabía de que era para usted también. Ella pensó que era para nosotros. Ella pensó que era para nosotros. Y los señores nada más somos... Bueno, él es el que viene a conectar, va a hacer la instalación allá. Para poder trabajar. Y por lo que te dijo, ¿por qué no fuiste a hablar vos? La acompañada vos. Vos, tú tenés casaca, no te lees una viajera. No, 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 no. Ay, hombre. Vaya, hombre. No tenga pena si no va a pelear ni nada. Ay, Dios. Bueno, tendrá sus razones también en ella, ¿verdad? No me preocupa esto, porque no me imaginé esto. Ya, me pueden hacer otra cosa también, ¿verdad? Mira, allá los otros. Bueno, amigos, vamos a continuar acá de manera vamos a ver en qué acuerdo quedamos y tal vez le pasa un poco el enojo a... Bueno, antes de nada, las personas van a preguntar, pues, ¿por qué doña Maribel está enojada con usted? Entonces, vamos a hacer algo. Yo no estoy a favor de nadie, ni de allá, ni de acá, ni de no. Yo voy a lo que voy, no quiero problemas con ninguno. La pregunta es, ¿por qué ella se ha portado mal con ella? No, ella se enojó una mañana porque yo le pedí a Felisa antes de irse a la escuela. Ella estaba peleando por un poco de leche. Que esa leche ni de ella era. ¿Quién? La leche que le estaba peleando. Su nena. Se nena estaba peleando por un poco de leche. Y vine yo para que no siguiera peleando y no estuviera pidiendo la leche a esa persona. Le dije yo, agarré dinero y le dije, anda, dé leche a la tienda. Y le di pisto y la nena se fue a ver leche a la tienda. Y ahí venía con la bolsa de leche y de ahí dijo que quería cereal. Le di la bolsa de cereal también que estaba ahí aguardada en el trasto. En la tapadera, se lo di. Y regresó la Felisa peleando y traía la bolsa de leche y todavía seguía peleando con la otra niña por la leche. Vine yo, la agarré y le metí un par de nalgadas, va, para que Lara está peleando si ya tenía la leche ahí. Y viene ella y se cruza de este lado y entra hasta allá adentro donde yo estaba, va. Y me empieza a tratar mal hasta cosas de lo peor, me dijo a mí. Y vine yo y le dije, mejor váyase para su casa y vaya a llegar allá. Le dije yo a ella, sí. Sí, que sos uno aquí, sos uno allá. Y empezó a decirme un montón, para qué voy a decir lo demás, va a don Pablo. Que ella, todo lo que le dice a uno y lo trata a uno como ella quiere. ¿Para qué le voy a decir las grandes palabras que ella le dice a uno? Por eso fue que ella se enojó. Incluso me dijo, sí, eso es una abusiva, voy a llamar a don Pablo. Le voy a decir, llámele a don Pablo, no hay pene, cuando don Pablo venga y aclare eso, yo le voy a decir, le voy a hacer ver también a don Pablo, le dije, porque yo no ando escondiendo nada. Por eso fue que ella se enojó. Bueno, yo creo que a un niño hay que corregirlo, ¿verdad? Pero es que aquí, mira, don Pablo, aquí no se puede tocar ni a un patojo. La blanca no puede tocar a los de ella, porque ya está ella allá. ¿Qué le hicieron? ¿Para qué le pegaron? Si uno de mamá tiene que corregirlo, porque al día de mañana no va a venir. No, a ellos sí le van a querer pegar a uno. Eso fue lo que pasó esa mañana. En el sentido de que, bueno, yo como padre, yo sí les doy sincho con patojitos. Incluso, ellos ya saben que hay que dar desamor. Incluso hasta en la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Porque si lo dejo que haga lo que haga, pues no lo vamos, pero bueno, ojalá tal vez platíquese con él al rato, tal vez se le pase el enojo, que llegan a un acuerdo, y pues pueda tener su luz aquí, porque mientras ya no podemos. Así que amigos ahí, miren lo que está pasando ya últimamente. Ay, no, me da falta vergüenza, me da pena, pero no, es mejor así. Sí, que todas las personas van, disculpen, van, porque más no puedo decir, va, ella grita y dice que uno le tiene que agradecer a ella, dice porque tengo casa. Yo no tengo que nada agradecer a ella, Dios, lo tengo que agradecer yo, por mi casa, a ella, no, don Pablo, gracias a Dios, a las personas y a ustedes, a ella, no. Tal vez yo llegué allá donde ella pudiera ayuda, sí es cierto, a la casa de ella, para que me vieran con mi nena. Yo, y se lo juro ante Dios que yo no le pedí casa a usted, yo que me curara mi niña quería, pero a ella cualquier pleito, sea con Hugo o conmigo, grita, sí. Vení, vení a pedir, un día me gritó, vení a pedir perdón de rodillas, porque gracias a mí tenés casa. Voy a llegar de rodillas, pedirle perdón a Dios, pero a ella no, a ella no, pero sí, la se le grita a uno también. Ya, ya es mucho lo que le hace a uno, ya es mucho. Ella piensa que toda la vida es un suavito, lo trata a uno de la peor manera, de la peor manera lo trata a ella a uno. Bueno, vamos a continuar entonces, vamos a, como le vuelvo a repetir, a ver en qué acuerdo tienen, pero tranquila y no llore. Ule, la verdad, como le viene a gritar a uno aquí, y por qué no dice lo que ella hace, lo que ella le viene a gritar a uno y lo viene a tratar. Porque mire cómo vino aquí en un ratito lo que usted estaba aquí, en frente de usted. Ahora no digamos cuando usted no está. Ay, Dios. Bueno, vamos a dejar eso ahí entonces, ya. Ahí ustedes tomen sus conclusiones y comenten. Pero sí, mi objetivo acá no es venir a generar problemas. Y yo me siento un poco triste, como les dije al principio. Porque mi felicidad es que la familia esté unida. Pero igual uno no conoce a las personas a fondo. Como no vivimos aquí. Así que amigos, ahí nos vemos en el próximo video. Y pues no cambien porque vamos a platicar con Hugo también sobre su casa. Ya que pues esto ya es un hecho. Así que nos vemos en el próximo video.